Señoras y señores, con ustedes, Pablo Virbiasca, fuerte el aplauso para él. Dicen que hacerse mucho la paja le daña la visión a uno. Yo la verdad no creo en esas estupideces, francamente, porque si eso fuera cierto sería como muy incómodo estar uno haciéndose la paja y pensando si más adelante va a usar gafas, ¿no? Desde pequeños nos involucran y que la vida sí es de puros sacrificios, ¿no? Me parece que mi diosito es injusto en ese tema, ¿no? Porque como quien dice, hijo, te puedes hacer la paja, ¿no? Pero pues más adelante vas a quedar ciego. Eso es como, hijo, vas a hacer felices a muchas personas, pero toma tu labio leporino. Algo más o menos así funciona con esta vaina. Tengo problemas, señoras y señores. Tengo problemas como todos ustedes. Vivo con mi mujer hace tres años en la casa de mi suegra. Sí, es duro, es duro, sobre todo a la hora de hacer el amor, ¿saben? Porque me toca hacer el amor en silencio. No, ella dice, ¿a qué? Mi mujer se despierte, ñero. Entonces me toca. Aparte que ella es muy imprudente, ¿saben? Es muy imprudente y yo soy muy mal geniado. La otra vez estábamos arrunchados viendo una película y me dijo, amor, yo quiero durar contigo para toda la vida. Yo le dije, no, pero a mí, no me a mí nada, señora. Sufre mal genio, yo soy mal geniado. La otra vez estaba parándome también haciendo comedia, salió una chica afuera a buscarme. Me dijo, Pablo, yo sí, señora, soy yo. Me dijo, lo que pasa es que te quería hablar desde hace rato, pero no lo hice porque te ves como mal geniado y eso. Y pues empezamos a hablar y pasó lo que tenía que pasar. Me sacó el mal genio esta hijueputa, güey. Me saca el mal genio las noticias. Hay una noticia de una señora que se quería hacer la eutanasia, hermano, y la EPS le dijo, no, señora, las EPS no están para matar personas. No así. Haga la fila, ¿listo? Que en puta. Me en puta esa noticia que dice que ya no se le puede pegar a los niños. Que ya no se le puede pegar a los niños. O sea, ¿cuál es la gracia de tener hijos entonces, señor? O sea, ¿no? Que porquería, la otra vez estaba cuidando a mi sobrino, tiene 10 años. Le dije, Santiago, por favor, asad las tablas. Y no me hizo caso. Me tocó quitarme una chancla. Le dije, Santi, las tablas. Me dijo, ah, tú me vas a pegar. Yo, no, Santi, no te vas. Ah, tú me vas a pegar. Cogió el celular porque tenía un celular más chimba que el mío y empezó a llamar a la policía. ¿Aló, policía? Y yo, está bueno, ¿qué dinero? Me dijo, baje la chancla y ponga las manos donde pueda verlas. Y yo, está bueno, ¿qué dinero? Ahí está. Ahí está. Como pude. Yo me estiré hasta el escritorio, cogí mi celular y llamé a la mamá de la porquería esa. ¿Aló, Paula? Y el chino, uy, piro. Cayó bajo. Le dije, de malas, baje el celular. Me dijo, bájelo usted. Le dije, bajémoslo los dos, gonorrea. El chino me miraba y me decía, cuando venga mi papá, le voy a decir que usted me enseñó groserías. Y yo, ah, sí, gonorrea, todo bien que ahorita me le como las 11, hijo de puta. Es una mierda, el hijo de perra sabe que no le pueden pegar. Y más adelante sale una noticia que dice que las palmaditas les daña el cerebro a los niños. O sea, yo me pregunto si una palmadita le daña el cerebro a los niños, como serán los ñeros del futuro, que se encuentran en el parque. ¿Qué perro? ¿Qué pañal el cerebro y tal? Sí, sí, sí. ¿Palmaditas o qué, gonorrea? Ay, ñero, me emputa. Me emputa. Me emputa porque cuando yo era niño no era la cosa así. Yo era inocente. Yo me creía allá en Ciudad Bolívar y allá cada rato nombraban, pues, limpieza social y esas cosas. Pero como yo era tan inocente, yo creía que era como un grupo de vecinos que salían a la calle a hacer aseo y todas esas cosas, ¿no? Es más, para ese entonces recuerdo que me encontré un panfleto y se lo llevé a mi mamá. Le dije, mamita, mira, programaron a mi hermano para el aseo la otra semana. Señores, señores, gracias por reír, qué chimba. Gracias. Señoras y señores, con ese entusiasmo vamos a recibir a la siguiente comediante, la única mujer en este concurso y quiero que recibamos, por favor, talento santandereano, la señora Lina Adarme. Antes que todo quiero decirles que yo soy verdulera, tengo un puesto de verdura hace más de 20 años, marica, y estoy feliz con la poderosa, me siento como en mi casa, me dan ganas de robarme un poco de canastillas de esa, marica. De verdad, está muy limpiecita, marica. La mía ya está muy sucia y rota, sí. Yo sé, algunos piensan cuando me ven así en la tarima y dicen, está vieja y tan vieja y haciendo comedia, pero uno cuando siente la lápida pegada en el culo y le da por hacer hueonadas que no hizo en la vida. ¿Sí o no? ¿Sí? Y de eso quiero hablar. Me da rabia que juzguen la edad porque siempre habrán oportunidades. Por ejemplo, yo estoy haciendo cosas que jamás pensé. Por ejemplo, rasurarme el bigote, marica. ¿Usted también? Está linda. Usted no se ría tanto que usted también se lo va a rasurar. Tranquila. Sí, y también, por ejemplo, ya estoy hablando con las matas. ¿Sí? Mi marido me trajo una matica y me dijo, como a mí me morían, dijo, déjela morir, o yo, yo no. Yo ya sé. Me le acerqué, le eché agüita y le dije, ahora muera, se oyó malparida. Y está lo más de bonita. ¿Claro? También, gracias, son etapas, ¿sí? Porque uno, no es solo el bigote, también es la verruga, marica. Sale una verruga en toda la jeta. Todavía no la tiene, ¿no? No. Y claro, esa verruga, uno dice, ya la quiere, ya la pinta, ya no sabe uno qué hacer con ella. Cuando de pronto le salen tres pelos, hijueputa, sí. Sí que parecen como tres columnas de contención, marica. Uno no sabe si echarle una placa o qué a esa joda. Es tenaz. Pero les digo que no importa la edad. Porque es que no es que neguemos la edad. A esta edad no me creen. Yo, por ejemplo, voy a una cuarentona y si yo les digo cuántos años, ¿ustedes no me creen? Yo estaba en la verdura y dije, no, cuando tenga 40 voy a decir que tengo 40. Y llegó una señora y me dijo, los acaba de cumplir. Me dijo, ¿y no sé cuántos años tienen? Y yo, ay, ¿por qué no me preguntó hace tres semanas, malparida? Pero yo dije, no, yo tengo 40. Dijo, uy, pero no parece. Y yo le dije, ¿cierto que no? Dijo, no, parece 48. Me dio una rabia. Entonces yo dije, no, espera delantico, cuando me van a preguntar, oiga, no sé cuántos años tiene. Y yo, ja, yo 57. Me dijo, uy, sí, pero no parece. Y yo, ¿cierto que no? No, parece 48. Marica, ya digo que tengo 48. ¿Cuántos años? Y yo 48. Ay, le ponía 50. Entonces no nos creen. Entonces yo digo, hagan cosas, ¿sí? Quierasen. Yo, por ejemplo, de Navidad pedí la cicatricure, ¿sí? Hace unos años y yo dije, no. Y salía María Cecilia Botero, usa cicatricure, porque con cicatricure te verás dos años más joven. Y la vieja tenía 63. Pues claro, yo como me diría de 48, me quería ver de 40, pues me compré cuatro potes. Sí, hagan cosas, hagan cosas. Por ejemplo, ¿qué era hacen? Por ejemplo, yo dije, no, me voy a volver vegetariana para el gazami, para todo. Siempre hay oportunidad, no importa la edad. Empecé a comer verde, almorzar verde, a comer verde. Y me dijo un día, mi marido, Uy, Lina, ¿ustedes de qué volvió vegetariana? Le digo, y me siento como un toro en la cama. Yo le digo, ¿y verdad? Dijo, sí, ahora si me acuesto es con una vaca prácticamente. Tenaz, tenaz. Y les digo algo, quierasen, si quieren adelgazar, que hay un tratamiento, cómpreselo. Yo me puse las agujas, los balincitos, ¿se acuerdan? Ay, sí, maricas, ¿se acuerdan? Y entonces mi marido me dijo, ¿eso qué? Le dije, un tratamiento para adelgazar. Digo, ¿a adelgazar por las orejas? Le dije, sí, y dijo, ¿por qué no coge una aguja esa y se cose la jeta y deja de tragar tanto? Así que les digo, mujeres, quierasen, ámesen y hagan las cosas que les gustan. Por ejemplo, yo ahora me la paso de bar en bar y con puro marihuaneros. ¡Gracias! Mi nombre es Lina Darby. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!